Entre el 25 y el 28 de noviembre de este año, Los Naranjos Golf Club albergará el Andalucía Costa del Sol Open de España. Una noticia acogida con satisfacción por la dirección del campo. Estamos muy contentos de ser sede del Open de España femenino en este 2021, que además debemos recordar que es la final del circuito europeo. Y bueno, sin duda Marbella es el destino idóneo para esto. Estamos muy contentos de que el Lady Serope Antur siga apostando por la Costa del Sol, que siga apostando por Málaga, que siga apostando por Marbella. En los siete meses que quedan, el director de Los Naranjos espera que la situación de la pandemia haya mejorado para que el público pueda acceder al campo y disfrutar de un evento único. Sabemos que las restricciones están directamente relacionadas con el número de vacunas que pueda haber tanto en la ciudad de Marbella como en los países visores. Pero bueno, obviamente nuestra intención es tener el máximo número de personas que puedan disfrutar de este evento. Robert Trent Jones Sr. diseñó el recorrido en 1977 con una holografía especial, según Julián Romaguera. Para el jugador asom amateur es un campo muy, entre comillas, simpático, porque hay una gran diferencia en la holografía de ambas vueltas. La primera vuelta es un poquito más movida que la segunda, pero la segunda es completamente plana. ¿Por qué digo que es simpático? Porque permite ciertos márgenes de error que hacen que la bola siempre esté en juego. El torneo ganado por la danesa Emily Christine Pedersen el año pasado repartirá 600.000 euros en previos.